Por ejemplo, para hacer laboratorio de sangre hay que salir afuera y es un costo alto, debería haber todo eso aquí. No hay equipo, miren los bebecitos, ayer antes hubo un fallecimiento de un bebecito por falta de esos equipos. Debería haber más equipamiento, más atención. Por ejemplo, de mí mis bebecitos están intubados y todos los días nos piden recetas, recetas. Y también quisiera que nos colaboren, porque no hay, hay que salir afuera a hacer todo eso. Hay que gastar, ahorita estamos muchas, cero. Diariamente gastamos como 500, 400, 300, máximo, máximo es 300. Para todos los días nos piden recetas, recetas. Nos piden así unos, ¿cómo se llama?, unos laboratorios, unos tubitos así que valen 200 y no hay eso aquí. No cobre, no cobre nada, no cobre nada, nada, no cobre. Pedimos por favor que nos colaboren con eso, con todo eso. Hay varios pacientes, hay hartos pacientes. Hay unos bebecitos que están de seis meses y necesitan también eso. ¿Es preocupante, no? Es preocupante, es preocupante. Aquí no hay nada, todo caro, mira. Debería haber todos esos equipos para realizar todo eso, pero no hay. Mira, ahorita están copados. No hay espacio, no hay, debería haber todo eso. Las autoridades, por favor, pido a las autoridades, a la alcaldesa. Mira, por ejemplo, tengo esta receta, mira. Ahorita estamos sin, estamos sin dinero ahorita, mira. No tenemos ni dinero para comprar todo eso. Pido, por favor, una colaboración. Porque de mí, mis nietos son dos, dos gemelitos, son dos hombrecitos. Y ahorita están entubados y necesitamos, por favor, de su colaboración.